bienvenidos a la cocina de don omar que en esta ocasión les voy a preparar este beef de res estilo barbecue picante para lo cual vamos a ocupar un beef de res este beef de res es de 850 gramos para que no sobre amigos ni falte tampoco nada más que pedazo de carne hemos traído el día de hoy vean qué cosa tan más preciosa y bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a ponerle un poco de la de la salsa estilo barbecue picante esta la pueden conseguir pues en cualquier centro comercial y vamos a juntarlo aquí arriba y por los lados también ahí está después vamos a ponerle pimienta negra y sal de grano esta es sal de mar vean vamos a dejar marinándolo por alrededor de una hora hora y media ya estará listo para llevarlo al asador vean nada más estos amigos carnívoros verdad ahora sí que esta receta no es apto para vegetarianos ahorita lo que primeramente voy a hacer amigos es sellar nuestro beef poniéndolo un minuto por cada lado vean nada más caramba lo que tienen que cuidar es que la brasa no esté muy fuerte porque si no entonces lo va a quemar que vean que no esté haciendo este llama para que pueda hacerse bien nuestro corte bueno amigos aquí ya lo sellamos ahorita lo que vamos a hacer es voltearlo y dejarlo otro minuto de este lado lo que vamos a ahorita a ponerle es un poco de sal y ahorita que se selle un minuto y lo vamos a poner en el fuego indirecto o sea es decir no arriba de las brasas vean nada más que sabrosura ahí vaya quedando nuestro beef esto ya lo terminamos de sellar por ambos lados y lo que vamos a hacer es ponerla nuestra carne en el fuego indirecto de nuestra parrilla es decir no lo vamos a poner encima de las brasas verdad porque si como es un corte muy grueso queremos que se cosa también por dentro dejarlo tres cuartos ahora sí que eso es depende pues cada quien no como les guste verdad amigos ahora sí que cada carnívoro es diferente verdad amigos entonces ahorita lo que vamos a hacer es dejarlo aquí alrededor yo creo que de unos siete minutos y ya va a estar nuestro beef de res a ver qué tal quedó acompáñenme a la mesa amigos y bueno amigos aquí ya está nuestro beef en salsa barbecue picante ahorita lo acabamos de sacar de la parrilla yo les recomiendo que así este tipo de cortes este los dejen reposar por lo menos unos tres cinco minutos para que los jugos se asienten y al momento de que ustedes lo corten pues se mantengan los jugos de la carne ahorita nosotros ya hicimos eso por lo cual vamos a proceder a ver qué tal nos ha quedado nuestro beef vean nada más qué delicia tampoco no se les antoja amigos verdad que sí vean qué sabrosura al cortarlo realmente queda muy 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 suave y vean ya está totalmente cocido no quedó quemado ni nada esto se ve delicioso ahorita lo que yo voy a hacer es bañarlo con un poco más de esta salsa barbecue picante yo me voy a permitir ahorita probarla aquí enfrente de ustedes probarlo a quedó pero bien rico realmente les recomiendo que hagan esto en sus casas por favor suscríbanse a la cocina de don omar también a nuestro facebook busquen nos como la cocina de don omar mándenos por favor sus opiniones es muy importante que nos ayuden este dándole like a este vídeo y por favor suscríbanse al canal hasta la próxima amigos